Aló, ¿con quién hablo? This is Barack. ¿Cómo estás? ¡Oh, guapa, marica, par! Si yo lo estaba buscando por cielo y tierra, huevón, y llama a la Casa Blanca y me contesta el marica Donald Trump, que no, no, que él ya no vive acá, que él se cambió de casa. ¿Está listo para pasar diciembre en Medellín? ¡Sí! ¡Sí! Fíjate pues, papito, a chupar guau, novenas del niño Jesús y natilla con muñuelo. Marica, vos estás más preparado que un puto. Es que mira, es que sóllate este tema, marica, para que se vaya haciendo la idea. Dos y cuesta, dejo feliz.